¿Cuántos tienen júbilo? Los enemigos de Jehová son tenidos por barita Sus adversarios también son como el tamo antiguo Los enemigos de Jehová son tenidos por barita Sus adversarios también son como el tamo antiguo Pues Jehová es vencedor, Jehová es el Señor Jehová es el Dios de los dioses Decapitó a Dagón, Dios de los finiseos Cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad Avergonzó a Abad y a todos sus profetas Fue grande la victoria que Jehová mostró Jehová, Jehová, Jehová es vencedor Jehová, Jehová, Jehová es vencedor ¿Cuántos lo creen esta noche? Si lo creen, Dios se cree Porque el Señor no ha visto algo así El calabio Los enemigos de Jehová son tenidos por barita Sus adversarios también son como el tamo antiguo Los enemigos de Jehová son tenidos por barita Sus adversarios también son como el tamo antiguo Pues Jehová es vencedor, Jehová es el Señor Jehová es el Dios de los dioses Decapitó a Dios de los finiseos Cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad Avergonzó a Abad ¿Qué dice? Fue grande la victoria que Jehová mostró ¡Fuerte! Jehová, Jehová, Jehová es vencedor ¡Más fuerte mi hermano! Jehová, Jehová, Jehová es vencedor ¡Ahora más fuerte! Jehová, Jehová, Jehová es vencedor Jehová, Jehová es vencedor